Un tren de pasajeros ha descarrilado en el estado de Washington, en Estados Unidos. El convoy cayó de un paso elevado sobre una autopista a unos 60 kilómetros de Seattle. El accidente se ha cobrado la vida de al menos tres personas y ha dejado un centenar de heridos. Trece de los catorce vagones de tren se salieron de las vías y cinco coches y dos camiones se vieron involucrados en el accidente.